¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de Hollywood Dreams. Aquí estamos en nuestra serie de Rumbo a la Fama con nuestra preciosa Kiara. Amigos míos, gracias porque Chiara, que yo la llamaba Chiara, porque si es como se escribe, pues es un nombre italiano, como bien sabéis, y se pronuncia Kiara, la CH en italiano se pronuncia aquí. Entonces, si os parece, o la seguimos llamando Chiara o la seguimos llamando Kiara, ¿vale? Kiara, por ejemplo... Uy, mira, la vecinita de enfrente nos vamos a presentar, ¿eh? Ya te lo digo que nos presentamos, digo, vamos, pero ahora mismo. Esta señora... Me encanta el look, ¿eh? No te voy a mentir. Bueno, en fin, vamos a hacer eso, vamos a llamarla Kiara y demás, porque aquí estábamos hablando con el vecinito que le acabamos de conocer, que es productor musical y se estaban llevando muy, muy bien, ¿vale? Pero esta señora, que es la que vive justo enfrente de nosotros, pues nos vamos a hacer en la presentación oficial de ella, ¿vale? Vamos a presentación amistosa. Vamos a ser amistosos primero. Bueno, lo dicho, hoy por fin vamos a ir por primera vez... Uy, te estás haciendo pis... Está un poco regular ella, ¿eh? Pero bueno, vamos a presentarnos primeramente, ¿vale? Hoy es miércoles doce, hoy es martes, pues mañana a las doce tenemos nuestro primer empleo, nuestro primer trabajo. Va a ser una fantasía, ya os lo digo. Y tengo muchísimas ganas de ir a echar un vistazo a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque en el episodio anterior habían rechazado a Kiara, la habían puesto verde, le habían dicho que era fea, no sé qué, y que la cogen solamente si la ponen una careta o un traje que no se le da cara. What the fuck, pobre Kiara, ¿vale? En fin, vamos a preguntar... Vamos a preguntar... Esta... Vale, se están empezando a conocer, compartir ideas, en plan... Mira, mi sueño es ser actriz. Uy, pues yo también. Madison, que es la vecinita, es una persona mala, es una persona mezquina, que va a pisar a cualquiera, a cualquiera que intente quitarle su sueño. Y estas dos van a enfrentarse por un mismo sueño que ser una actriz famosa. Lo bueno es que tienen diferentes agencias, pero bueno, ya veremos a ver. Vamos a mezquina. Vamos a, por ejemplo, discutir sobre profesión, que eso siempre gusta, ¿vale? Eso siempre es algo... Un tema de discusión. Y este señor... Está haciendo ejercicio... Bueno, what the fuck. Aquí fuera. Ay, Dios. Nosotros tenemos que practicar nuestra habilidad de físico y carisma. Bueno, el carisma ya le tenemos. Pero el de... Uy, 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 que están empezando a discutir. Señora, a mí... Cuidadito, ¿eh? Gritar palabras prohibidas. Ha dicho Madison. Mira, Kiara, estoy harta de que me intenten pisar en la vida. Yo soy más guapa que tú. Yo soy más rubia que tú. Yo tengo más talento que tú. Y te voy... A pisar. Mira, 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 mira. Oye, me encanta nuestra Kiara. Es hermosa. ¡Oh, me encanta! Oye, por cierto. Anya, nuevos comienzos. Es una serie que va a empezar la semana que viene. Bueno, la segunda temporada de la serie. Va a empezar la semana que viene. ¿Vale, chicos? Así que... Tranquilos, porque la semana que viene tendremos la segunda temporada de nuevos comienzos. Con Anya y sus nuevos comienzos. Lo mejor dicho. Vale, bueno. Nos vamos a ir a casita. ¿Qué hace aquí? Una celebridad. No puedo más. Pedir abrazo. Corre, corre, corre. Deja esta pava que me tiene harto. Y nos vamos a casa porque nos hacemos a tope de pis y no queremos hacer el ridículo, ¿vale? ¿Qué haces tú aquí, en este barrio, tan inseguro, una celebridad como tú? ¡Corre! Estás enfrente de mi casa, machote. A ver, te voy a pedir un autógrafo también. Pedir auto... Amistoso. Pedir autógrafo. Amistoso. Pedir autofoto. Este es el protagonista. No quiero que se me delante del actor. Este es el protagonista de la serie de los directos que estamos haciendo aquí en YouTube. El otro día subí un directo que fue una fantasía. Os encantó. Y este es uno de los protagonistas. Así que lo tenéis que ver, ¿vale? Urgente y necesariamente. Por ahí viene Kiara, que la pobre... ¡Hola! ¡Véngase corriendo! ¿Por qué abre y cierra el paraguas? ¿Qué problema tiene esta señora? ¡Mírala! Me está poniendo nervioso, ¿eh? Esto es un bug. Da dos pasos. Uno, dos. Abre el paraguas. Uno, dos. Abre el paraguas. Uno, dos. Abre el paraguas. ¡Chica! Por favor, ¿eh? Uno, dos. Abre el paraguas. ¿Esta quién es? Moira. Bueno, después de eso... ¡Oh, me da un abrazo! Es que este hombre es muy cariño. Se le gustan mucho los arrimamientos, ¿vale? ¿Es un autógrafo? Por favor, por favor. ¿Quién me ha dicho que no? ¿Are you tonto? ¿Are you tonto? Que los autógrafos valen dinero. ¡No se vaya! Que me voy a hacer pis encima, joder. No se vaya, ¿eh? No quiere. Pues me voy a casa. Que te dé morcilla. Deberías venir corriendo a hacer pipí ya de ya. ¿Dónde está Luna? Que a veces la llamo Lola. Ay, chicos. Yo es que los nombres somos un auténtico desastre. Está en celo la pobre. Y me habéis dicho que hay un problema con los arbustos de ñiquiñiqui, ¿vale? Porque siempre salen una especie de mofetas por aquí que atufan a los gatitos y a los perros. O sea, que si me da mucho por saco, lo voy a quitar, ya os lo digo. Porque no quiero que mi Luna se vea afectada por estas cosas, ¿vale? A ver, venga, corre. Entra en tu super casa a medio de reformar. Porque esta parte de arriba ya veis que está todavía en obras. Y así se va a quedar. Porque nuestra querida Kiara, aunque ha reformado aquí su casa para vivir. Mientras asciende a la fama. Está enfadada. Discusión infructuosa. Claro, es que te ha cabreado la vecina. Si es que no me extraña. A mí también me hubiera cabreado muchísimo. Bueno, en fin. Voy a ver una peli. ¿Sabéis lo que voy a comprar? Porque no debería gastarme muchos dineros. Pero bueno. Voy a comprar lo de las palomitas. Porque creo que a esta serie le pega mucho el tema de las pelis. Las palomitas y todo eso. Así que lo voy a poner aquí. Mejor así. En azulito. Que es lo que estamos llevando. Y cuando tengo un poco más de dinerito. Bueno, es que lo tengo que hacer ya. Dios mío. Dios mío. No quiero. Bueno, no sé por qué no puedo reemplazar la campana. Me dio el seguro. Es que se me quemó. ¿Vale? Esta señora. Aquí hará lo de cocinar. Mira. No es lo suyo. ¿Vale? Vale. He cambiado la campana y tal. Pero es que esto es muy caro. Lo voy a tener que reemplazar. Porque tiene que cocinar. No va a tener que pedir pizza a domicilio todos los días para comer. Bueno, mirad. Está cansada la pobre. Y me habéis preguntado, Mario. Porque cuando está cansado le salen los ojos rojos y cansados. Es un mod. Lo he dicho muchas veces. Es un mod que me encanta. Es de Kawaii Stacey. Es uno de sus mejores mods. Bajo mi punto de vista. Y se trata de... Voy a hacer palomitas de mantequilla. Mi comida favorita de palomitas son las de mantequilla. Y también me gustan mucho las dulces. Me encantan sobre todo comérmelas en épocas festivas. Como Navidad y esas cosas. Es una cosa mía, interna. Una movida que yo tengo. En fin. Me encantan. Este mod. El de Slice of Life. Tengo una review en el canal. Poneis Slice of Life. O sin borrachos M. Y os sale, ¿vale? Lo que hace es dar más realismo a la vida de los sims. Cuando están cansados se ponen los ojos rojos. Cuando están borrachos pues se les pone así como la cara en plan... ¿Sabéis? Cuando están románticos y enamorados pues les sale un ruborcito. Todo ese tipo de cosas que están muy guays y le dan un realismo que a mí me gusta, ¿vale? Voy a ver una peli. Ver Simder. Pero, chico, cógete una ración. A ver, Luna está en celo la pobre. Igual la decimos que vaya por gatitos con algún gatito del barrio. Y ya está. Aquí está viendo una peli comiendo palomitas. Nuestra amada y queridísima Kiara. Por cierto. Ay, no me lo he descargado. Se me ha olvidado. Pero ya han sacado este peinado sin los piercings y los aretitos esos que hay por el peinadito. Me lo voy a descargar, ¿vale? A ver si me acuerdo y me lo descargo porque uno de vosotros me lo dejó en los comentarios. Así que sí. Esta gata está loquísima, ¿eh? Por favor, ¿cómo se le va la pinza? ¡Gato! ¡Gato! Ven ir y sentarse. Anda, me tienes harto. Ven, gato. ¡Gato! Relax. ¡Mau! ¡Mau! ¿Sabes qué? La voy a llevar al veterinario para que la castren. Lo creo. Aunque me gustaría tener gatitos. No sé qué opináis vosotros. Pero me gustaría que tuviera gatitos preciosos. Y quiero subir un videíto también hoy, el día de hoy. Para ganar. ¡Famita! ¡Está llorando! ¡Ay! ¡Mira qué cara tiene la pobre! ¡Dios mío! Oye, chicos. Voy a aprovechar ahora para daros las gracias. De verdad. Por todo el apoyo que estáis dando a estas series. Os están encantando. Y a mí no me puede hacer más feliz. Así que, muchas gracias por todo vuestro apoyo. A mi hijos. Os quiero muchísimo. Venga, hija. Vamos al rollo, voy yo. ¿Qué la pasa? ¡Ay! Mira a mi gatita Luna. Alguna vez te la voy a llamar Lola, ¿vale? Porque me sale, pero no preocuparse. Mírala, qué preciosa. Tiene las orejitas caídas. Yo quiero un gatito. Quiero un gatito. No sé si Milo, que es mi perrito, para quien no le conozca. No sé si Milo va a querer una hermanita o un hermanito gatito. Ya veremos. Bueno, le voy a decir que se duerma, ¿vale? Para que descanse, que a mañana va a ser un día muy largo. Y regreso. ¡Que me está atacando un vampiro! ¡Hola! ¿Me puedes explicar por qué ha entrado a mi puñetera casa? ¡Que viene mi habitación! Y yo durmiendo. ¡Qué mal rollo, por favor! ¡Mira, mira, mira! No me había pasado esto nunca, ¿eh? ¿What? Ser fuente de plasma. ¡No, no, no, no! ¿Hola? 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 No lo puedo creer. No me había pasado esto nunca. Pero este ser de laverno, ¿qué coño está haciendo? ¡Ay, Dios! Mira los ojos que se le han puesto. ¡Deja aquí a Arampaz! Hipnosis, por ser víctima de hipnosis. Mordisco reciente por vampiro. Por nivel de energía crítica. Espero que no le pase nada malo. ¡Qué empacho! No podría beber ni una gota más. En esta ocasión no convertiré a Chiara. Pero su plasma es tan delicioso que haría falta muchísimo ajo para impedir que me acerque la próxima vez. Volveré cuando me apetezca otro aperitivo de medianoche. Oye, vete al infierno, ¿vale? Maldito Vladislav. ¿En serio va a tener que comprar ajo y ponerlo aquí? Luego normal, normal que Victoria Beckham venga a España y diga que huele a ajo. What the fuck? Bueno, vamos a despertar aquí a Chiara. Que ya son las 6, 7 menos cuarto de la mañana. Ahora ha descansado por completo después de su accidente. Tiene un poquito de hambre, así que lo que le vamos a decir es que se pegue una duchita para que se relaje un poquito. Y vamos a desayunar algún tentempié en el microondas porque no podemos pagar todavía eso. No quiero gastarme tanto dinero. Voy a tomar una... Para desayunar, pues, un platito, un cuenquito, un bowl de avena. Muy saludable todo. Y si no, me como un trozo de pizza que tengo ahí guardado. Y ya está, mira, sí. Tengo guardado pizza. Y desayunar pizza es muy sano y muy rico para las toxinas de nuestro cuerpo. Así que lo que vamos a hacer, ¿vale? Por cierto, aquí tenemos el diario del primer episodio. ¿Os acordáis del primer episodio en el que sale ella escribiendo en su diario? Pues aquí le tenemos, ¿vale? Seguirá Chiara escribiendo sus sueños en el diario. No lo sabemos todavía. A ver, venga. Cómete la pizza para desayunar y vamos a grabar un videíto que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, primero vamos a anunciar que vamos a grabar un videíto en nuestro Simstagram. Y vamos a grabar vídeo de consejos de moda, consejos de belleza. Vamos a hacer, ¿vale? Unos consejos de belleza. Comprar complemento, ajustar luces. De momento, un blanco intenso vamos a poner. A ver, publicar actualizaciones, estudiar tendencia. De momento vamos a hacer esto. Venga Chiara, hija de mi vida. ¡Oye, gata! Por favor, no me arañes los muebles. Madre que la parió. Tantito gato. Mírala. Ahí comiendo. Está flipando porque le ha mordi... Mira, mira. El mordisco del vampiro, Dios mío. Vamos a ir a trabajar un poco chunga, hija. No nos ha dado tiempo tampoco casi a hacer ejercicio. Pues nada, la próxima vez ya sabemos que tengo que hacer. Nos ayunamos pizza porque hay los pizza. Venga, hija. ¡Hala! Una stories subida. Vamos a grabar un videíto. Venga, corre, corre. Una imagen ganadora enviada al vacío de la web. Chiara ha ganado 12 seguidores. Ahora ya tiene un total de 92. No está mal. No está mal. Ahí está grabando su primer videíto para YouTube. Es un consejo de belleza. Ahí está. Ella tan linda. Mírala. Gato. Me pone nervioso el gato, eh. No, 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 no. Aquí estamos. Siendo unas bellas. Unas bellas. Me pinto la raya del ojo. Me pinto la otra. Y estoy linda y preciosa. Chicos, un buen truco para subir de nivel en carisma es hacer este tipo de cosas, ¿vale? ¿Cómo quieres llamar el videíto? A ver, ella va a ser la próxima Dulceida, la próxima Rosima Michael, la próxima Ratolina, la próxima Yuya del internet, ¿vale? Entonces, ella se va a llamar, por ejemplo, el primer vídeo, ¿cómo me maquillo para ir a rodar? Esto es maravilloso, ¿vale? Hola, amigos del internet. Hoy voy a mi primer rodaje. Me preparo. Me preparo y hablamos. Story time. Eh, eh, eh. Espérate. Story time. Más como maquillo para ir a rodar. Así va a ser el nombre del videíto. Aquí lo tenemos listo para editar y todo eso. ¿Qué lo vamos a hacer? Cuando volvamos del trabajo, ¿vale? Bueno, lo podemos ir rodando, eh, rodando, grabando. Pero, sí, lo podemos ir haciendo. Vamos a flipar juntos. Estamos en el estudio, por fin. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tenía muchísimas ganas de llegar aquí. Este sitio es hermoso. Mirad los estudios. Qué curradísimo está. I'm flipping totally in the night. Y estas casitas, ¿qué me cuentas? Estas casitas, ¿qué me estás contando, amigo? Bueno, aquí estamos en el estudio, ¿vale? Eh, todo esto es el estudio. Todo. Las limusinas, no sé qué. Wow. Vale, y creo que por aquí se entra. Por lo que puedo ver. Y aquí hay un montón de peña, ¿vale? Actriz de relleno. Me encanta. Actriz de relleno. Actriz de relleno. Todas aquí practicando. Productor. Este es el productor. Dejarme observar todo, ¿vale? Productor. Operador de cámara fija. Ahí la tienes. Aquí tenemos a la directora que vino a casa. Operadora de cámara fija. Otro productor. Me encanta el look de todos. Productora. Operadora FX. Que será de efectos especiales. Mira, es como... Voy a grabar algo de anuncios infantiles. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Mirad la parte de atrás de las decoraciones y demás. ¿Qué ganas tenía de venir aquí? ¿Os lo juro? Aquí tenemos la estilista de vestuario. Que creo que es lo que tenemos que hacer primero. Y el maquillador. Vale, me he bajado la cámara para que veáis. Un poquito arriba tenemos. Completar la actuación. Pasar por peluquería y maquillaje. Practicar actuación y publicar una historia de Instagram. Lo primero que voy a hacer es publicar una historia de Instagram. Voy a decir... Ya estoy en el set de rodaje. Mirad esto que curradísimo. Los... Los... Oh my goodness. Uh, uh, uh. No había visto esto. Qué original. Mirad, es como una calle. Para grabar. ¿Lo veis, no? Me encantan. Estos detallitos a mí me llaman de gozo. Es de pasión. A ver, voy a pasar por peluquería. Primero. Pasar por peluquería y maquillaje. Una imagen ganadora. Ciento cuatro. Mirad, aquí todos trabajando. Todos corriendo para que todo vaya bien. Todo a punto. Y me meo. El detalle del catering. No puedo más. Que hay catering. Qué guay. Qué guay. Me encanta. Mirad el camión. What the fuck. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo. Bueno, voy a pasar por... Maquillaje. Hola. Mira, vengo a rodar esta mierda, por favor. Fin de jornada laboral a las ocho de la tarde. Madre mía, pero sí que trabaja, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo dejan a nuestra querida Kiara. A ver, Kiara. Vamos a verte. Ahí con tu mordisco... Ahí, 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 ahí. Dejarla guapa, ¿eh? Toma ya. Oh my God. Oh my God. What the fuck. Horrible. Horrible. Horrible esa sobra de ojos. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Kiara. No te preocupes, que a mí no me gustan esas sobras de ojos que te han dejado. Este señor es un artista de cine. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Ya? ¿O no? Recibir estilismo para trabajo. Vale, vale. Mira con el secador y todo. Ole, ole. ¡Peluquería! ¡Na, na, 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 na! ¡Panana, na, na! ¡Un artista de cine! ¡La, la, 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 la! ¡Na, na, 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 na! ¿Qué ha pasado? Vale. Eh... Pasar por vestuario. Voy a pasar por vestuario a ver qué diablos está pasando aquí. A ver, venga. Aquí. Pasar por vestuario. Hombre, mi cara sigue siendo la misma. Porque yo creo que me van a poner un traje porque me dijeron que estaba muy fea y necesito ponerme un traje de estos porque no se me tiene que ver la cara. Pues muy bien. Vamos a hacer eso realidad. Señora del pelo rubio a mechones. Por favor, póngame el traje. ¡Venga, venga! ¡Ay, señor bendito! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Socorro! Bueno, la pobre, ya sabéis que de momento los inicios son duros. Ya os decía yo, chicos... Aparte es de ahí, practicar actuación. Comunicar al director la disposición para actuar. ¿No? Todavía no. Todavía no. Chicos, os dije yo... No sé si fue en el directo del otro día, que me parece que han puesto un cierto nivel de dificultad a la hora de empezar a actuar y todo eso. Y a mí me gusta que tenga un poquito de dificultad porque creo que es más divertido, más realista, más atrevido. No sé, me gusta. ¡Qué escándalo esta señora! Mira, con el guión en la mano y todo. ¡Lo vas a hacer genial, Kiara! ¡Todos con Kiara! ¡Todos con Kiara! ¡Todos con Kiara! Bueno, hija, relaxin. Vale, me están dejando sordo entre otros y otros. Vale, vale, venga. Ahí estamos practicando. Ya hemos cumplido. La nueva habilidad de actuación de Kiara le permite practicar actuación en espejo o con un micrófono. ¡Bien! A ver, vamos a conocer a la operadora de cámara. Presentaciones vistosas. Hay que conocer a la gentecilla del rutillo, del negocio. La directora está aquí en su puesto. Que por supuesto voy a venir a recibir indicaciones del director. A ver qué me está contando. Me voy a preguntar qué tal su día. Aquí hay que hacer la pelotilla. No se puede. Pues nada. ¡Estreng violence! A que me pongo a matar aquí. ¡Veis no un tomorrow! ¿Tiene hambre? ¿Qué Katherine? Ah, no, no. Pues mira, a ti es a quien le voy a preguntar. Preguntar qué tal ha ido el día. Preguntar qué tal ha ido el día. Venga, hija. Vale. Conocer mejor a alguien en plató. Pues a esta señora. Más indicaciones. Amistosa. ¿Te puedo conocer mejor? Sí. Comunicarle al director la disposición de actuar. Vamos allá, chicos. Vamos a hacerlo. A ver, quieta. No se enfade, ¿eh? Vamos, chicos. Todos listos para el rodaje. Todos a disposición. Venga. Extra sin acreditar. Kiara Marzoli. Ay, Dios. La pobre. Sus inicios están siendo un poquillo chungos, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada. Porque ella es la actriz de relleno. Yo no sé si es mejor de relleno o extra sin acreditar. En fin. Interpretar escena de muestra de producto. Interpretar una escena de baile. Vale. Bueno. Aquí vamos a hacer esto por primera vez. Ok. He tenido que cambiar de casco porque me he quedado sin materia con los otros, ¿vale? Bueno. Vamos a actuar. Vamos a hacer esto por primera vez. Bailar de forma segura. Vamos a bailar de forma segura. Porque no hicimos la habilidad de ejercicio como deberíamos. Y no me fío yo de esto, ¿vale? Venga. Todos listos. Preparados. Venga. Adelante. Mira cómo graban. Ay. Interpretar una escena cantada. Cantar de forma arriesgada. Ahora sí. Venga, vamos. Vamos. Que tú puedes. Kiara. Mira. ¡Oh! ¿Cómo vas? No tiene ni efectos especiales. Qué triste. Bueno. El croma de detrás y ya está. ¡Ah! Podemos cambiar la plantilla. Voy a poner un bosque. Ahí, ahí. Ahí. Qué maravilla. A ver, si me estoy pasando algo, decírmelo, ¿eh? Interpretar una escena de producto de muestra. Arriesgada. Siempre arriesgada. Vamos a hacerlo bien. Lista. Cómo mola. Bueno, esto es una actuación simple, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Grabando. Hemos completado. ¡Sí! Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Practicar canto. ¿Eso qué significa? ¿Que hemos acabado? Directora. Hábleme. Hábleme. Hablar de intereses ahora mismo. Bueno, pues esta es nuestra primera actuación. Un poco triste, la verdad. Me te voy a engañar. Ha sido para presentar unos CDs de música infantil. Pero todos los inicios son malos. ¿Qué pasa? Que no nos han visto la cara. Entonces, no van a saber. Realmente no nos van a reconocer. Fin del rodaje. Kiara ha acabado todas sus escenas. El equipo técnico está recogiendo. Y el metraje pasará ahora a la fase de edición. Dinero ganado. 475. Fama ganada. Bien. No está nada mal. Irse a casa. Vale, ya hemos llegado a casita. Y aquí dice. Kiara ha recibido una nominación a un premio. Por su espectacular interpretación. What the fuck. No te pierdas la próxima ceremonia de entrega de premios el domingo a las 7. Para ver si ha ganado. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero que no puedo más. Por favor, que nos han nominado a un premio a las 7. Domingo a las 7. Me lo voy a apuntar porque se me olvida real, eh. Espérese. Estamos a miércoles. Todavía queda, pero bueno. Me lo voy a apuntar. Ya está apuntado. Atención porque... Mira, nos han ascendido también ascenso a actriz de relleno. Que era ascendido a actriz de relleno. Ahora tiene las audiciones, más audiciones disponibles. A ver, esto está muy, 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 muy guay. Porque ahora estamos a actriz de relleno. Hemos ascendido una escala más. Ya no somos un extra vulgar. Y me gusta, me gusta. I like total, total... Total look iba a decir, pero no. Espérate, voy a editar el vídeo porque me acabo de acordar. Editar. Y lo que os digo. Nos han nominado a un premio que puede que nos catapulte a la fama. Ya veremos. A ver. ¿Cómo vas de fama, hija? A ver. Esto se mira aquí. Estamos a punto. A punto de adquirir el recién llegada notable. Atención, porque esto nos puede suponer un punto más en nuestra carrera. Atención. Bueno, en fin. Vamos a... ¿Qué hace? Se ha buqueado. ¿Por qué hace eso? He visto hacer eso así varias veces. Me tiene preocupado. Bueno, en fin. Vamos a seguir editando nuestro videíto. Para subirlo a las redes sociales. Tenemos... De momento somos desconocidos. Pero no vamos nada, nada mal. Ha sido un buen primer día de trabajo. Duro, pero un buen primer día de trabajo. Antes de despedirme voy a adquirir una nueva posibilidad de actuación. Ahí me dice que tenía más audiciones disponibles, pero por lo que veo no. ¿Vale? Qué triste la vida. Bueno, voy a subir luego el vídeo y ya está. Subir videíto. Nada. Pues hacemos el de bricolaje y punto pelota. ¿Cuándo tenemos la audición? Bueno, jueves a las 7. Bueno, pues el jueves a las 7 nos vamos a hacer la audición. El vídeo se ha subido. Recibirás pagos diarios por derechos de autor en función del número de visualizaciones. Me parece perfecto. Nada más que añadir, mijos. Voy aquí a responder comentarios que eso siempre gusta. Y a mí es una de mis cosas favoritas del YouTube. Así que nada. Aquí la dejamos. Ah, Chiara respondiendo... Vaya, el estudio ha mandado comentarios positivos sobre tu trabajo en ese anuncio. No sabemos muy bien cómo afrontar esto. Normalmente solemos responder con una excusa estándar si algún actor ha estado mal. Y le pasamos a otro extra cuando vuelva a pedirnos a alguien un buen trabajo. Pero que ahora no te dé por pensar que te mereces un aumento de sueldo. Mira, señora. ¿Eh? Te voy a decir una cosita. Cuando tenga un poquito más de fama voy a mandar tu agencia... Ya sabéis dónde. Ya sabéis dónde. Bueno, en fin. Nada más que añadir. Espero que os haya encantado este nuevo videíto. Y un besote muy grande. Os quiero un montón, mijos. Hasta el próximo videíto. ¡Chau! No, 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 no. I was never under my control. Y'know. No.